Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo número 8 de Kumejima, esta ciudad japonesa en la que, en este capítulo, por supuesto, vamos a seguir avanzando y me gustaría deciros más o menos qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ya que por aquí abajo tenemos muy poco espacio disponible, vamos a intentar, como ya os dije en el capítulo anterior, vamos a intentar completar, por ejemplo, esta pequeña zona y si al final nos piden un poquito más de demanda, vamos a intentar empezar a setear esta de aquí, ¿vale? Esta la tenemos medio seteada ya para poner un poquito más de zona y esta sobre todo yo creo que es en la que nos vamos a centrar ahora mismo porque casi que tenemos las carreteras ya fijadas, ¿vale? Y marcadas. Sí que es cierto que, bueno, antes de enrollarme vamos a comenzar. Metemos intro y comenzamos a construir. Bien, fuera de cámara he estado haciendo alguna cosita, también nos podíamos centrar directamente en decorar un poquito esta zona escolar que pusimos en el último capítulo, ¿vale? Fuera de cámara he puesto este pequeño muro hasta esta parte final que yo creo que ha quedado bastante bien, bastante asequible y bastante bien implementado y nada, para lo que pueda venir directamente pues yo creo que vamos a ir terminando de cerrar esta parte de aquí con una carretera y dejándolo más o menos seteado para cuando venga el tema de la demanda, que ya va subiendo un poquito la demanda residencial, así que vamos a irlo preparando esto. Subimos un poquito a grosor de pincel y todos estos árboles fuera, por favor. No hay falta transformar nada aquí porque ya está todo al mismo nivel y vamos a coger este tipo de carretera, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña recta que directamente, por ejemplo, se una hasta esta parte de aquí y vamos a hacer, por ejemplo, una curva que venga desde este punto, por ejemplo, hasta este, ¿vale? Que haga esta curva directamente, esto lo vamos a unir y yo creo que desde aquí directamente que se una hacia esta parte. Lo que sí voy a hacer es una compensación de alturas para que no se note mucho, ¿vale? Desde este punto hasta... ¿me coges este nodo? ¡Ay! No me lo llega a coger porque pilla el de este. Vale, ahí está. Perfecto. Hacemos ahí la compensación y vamos a suavizarla ahora porque si no me pilla justo el del muro y eso no lo quiero. Vale, vamos a coger la herramienta de subaizado que está por aquí, bajamos un poquito el grosor del pincel y todo esto lo nivelamos más o menos a la misma altura, ¿vale? Ahí nos queda un pequeño hoyito, pero tampoco es techo, incluso si cogemos este nivel podemos llegar a subir un poquito más, un pelín, y ya más o menos ahí está compensado. Perfecto. Cogemos otra vez esta carretera, perdón, cogemos con la T, esta carretera, una curva y pulsando el alt directamente... Bueno, no hace falta pulsar el alt, directamente nos sale la guía para vías, con lo cual ya completamos por esa zona de ahí. Ya tenemos todo esto completamente cerrado. Por cierto, tenemos problemas con el tema de... ¿Habéis visto el atascazo que hay en la entrada de la ciudad? Hola. Esto habrá bajado un montón el porcentaje, ¿no? Estamos en un 58%. ¿Y esto por qué es debido? Si aquí tenemos más o menos tráfico fluido. Vamos a dejar pasar un poquito el tiempo, ¿vale? Pero quizás es por eso, por lo que no tenemos ahora mismo servicio funerario o que no llegan bien a todos los sitios, porque... Claro, tenemos un atascazo bastante grande. Aquí ya... Mira, ya se va descongestionando un poco. Vamos a ir dejando pasar un poquito el tiempo, a ver si se va solucionando un poco. ¿Vale? Y si no, bueno, llega el momento, si tenemos que reiniciar el tema del tráfico, lo reiniciamos y ya está. Lo que sí puedo poner en esta zona de aquí, vamos a intentar poner otro tanatorio de estos, porque yo no sé cómo vamos con el tema de la recogida de fallecidos. Teóricamente estamos muy por encima de lo que se nos puede pedir en la ciudad, pero bueno, vamos a dejar uno puesto, por ejemplo, por esta parte de aquí. Vamos a activar la pausa, vamos a poner el coche funerario, este típico japonés. Esto básicamente es un tanatorio vanilla del juego, adornado y más o menos puesto con tumbas así japonesas. La verdad que está bien ambientado, pero bueno. A ver, hace su función y ya está. Y como estamos en zona de... En ciudad japonesa, tampoco es una cosa que me preocupe mucho. Vamos a ver. Lo que pasa es que aquí tenemos un montón de cruces, tío. Yo no sé esto cómo podríamos mejorarlo. Quizás a lo mejor haciendo otra conexión directamente desde este punto y que baje a esta zona. Porque claro, es que ya... No sé, no sé. Pero yo creo que es por el tema industrial, claro. Aquí hay un montón de... De camiones y de vehículos que deberían ir a la zona industrial. De momento lo voy a dejar pasar el tiempo a ver si se va solucionando, ¿vale? Vamos a ir... Planteando por aquí toda la zona residencial. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Cogemos este tipo de carretera. Vamos a venir con una... Mira. Con una vertical, por ejemplo. Desde aquí... Hasta este punto y desde aquí directamente trazamos una vertical, ¿vale? Enlazamos. Bien. Ahora, por ejemplo, por aquí podemos partir esto por la mitad. Se me ocurre. ¿Vale? Con un ángulo de 90 grados, por ejemplo. Que parta por esta zona de aquí. Y, por ejemplo, por aquí vamos a intentar ir planteando zonas residenciales así en recto, ¿vale? En líneas rectas. Vale. Esto por acá. Ahí ya se ha partido. No. Esto es lo que no quiero. ¿Ves? Que no se vayan planteando bien. En esta zona. A ver cómo lo podemos hacer. Porque yo creo que es casi mejor plantear esta parte de aquí. Desde aquí hasta aquí. Vamos a trazar una vertical. Y desde este punto. Tenemos cinco casillas ahí en medio. Esto. Trazamos esto por aquí. Quizás a lo mejor. Si ponemos zona residencial. ¿Cómo se plantearía aquí? Mira. Yo creo que en esta parte vamos a intentar poner oficinas. ¿Vale? A ver qué es lo que aparece. Incluso si a lo mejor ponemos oficinas en toda esta zona. Tampoco estaría mal, ¿no? A lo mejor un tanatorio por esta parte de aquí arriba también estaría bastante bien. Ojo, el problema ya se está extendiendo bastante. El problema está en este cruce, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos directamente solucionar? ¿Cómo lo podríamos solucionar? Simplemente que mueran en esa parte de ahí y ya está. ¿Sabes? Y que sea un cruce de A4 directamente. Claro, pero es que en esta zona fijaros la cantidad de cruces que tenemos. Que tenemos un montón de cruces. Vamos a intentar solucionarlo de otra manera. Mira. Vamos a activar la pausa. Esto de aquí lo vamos a intentar quitar, ¿vale? Vamos a quitar todas estas casas que están aquí pegadas en esta zona, ¿vale? Y vamos a intentar hacer aquí una zona comercial. Vamos a coger este tipo de carretera. Llegamos, por ejemplo, hasta este punto. Desde aquí cerramos, desde aquí cerramos y desde aquí cerramos hasta la zona del colegio. Vale. Y todo esto a lo mejor lo podemos llegar a plantear, por ejemplo, de zona residencial, zona residencial, zona residencial. Esto lo quitamos de aquí, lo quitamos y ponemos zona residencial justo pegado en esa zona. Incluso a lo mejor esta calle, es que esta calle si la podemos borrar. Es decir, todas estas casas me sobran completamente. Y si esta calle la quitamos. Y ponemos aquí, por ejemplo, esto, lo ponemos con casas o con comercio. Mira, esto lo vamos a poner con casas, esto lo quitamos de aquí. Y a lo mejor este sendero lo podemos continuar desde aquí directamente. Desde aquí que venga hasta aquí y continúe hasta... Esta zona. ¿Vale? Más o menos. Y, por ejemplo, esta calle, directamente que conecte con esta. Claro, ahí el sendero se ha partido, tío. Vale, y si cojo otra vez este sendero y con una línea recta unimos desde este punto hasta este. No me gusta mucho, pero... Esto a lo mejor lo vamos a intentar plantear así y esto así. Para que se quiten esas uniones. Y este de aquí... Quizás lo... Podemos llegar a separar un poco. Vale, y vamos a ver qué aparece en esta zona, ¿vale? Si estos son casas, esto lo completo aquí. Pues si quiere salir alguna casa más. Y en esta zona de momento lo vamos a dejar libre, ¿eh? Porque podemos incluso ponerlo también, continuar un poquito el parque. A ver si así directamente con este... Con este cruce un poquito más ligero, los coches van a intentar, yo creo, que liberarse. De hecho, esta avenida incluso la podríamos poner como vía prioritaria, ¿no? Yo creo. Intersecciones. Colocar semáforo. Stop. Ajustar vías. Las rutas. No, esto no me... Aplicar todas las reglas de gráfico alta prioridad directamente. Aplicar señales de preferencia a las calles conectadas. ¿Dónde era, tío? Lo de colocar directamente como vía prioritaria, tío. Bueno, yo creo que así se va aligerando un poquito, ¿vale? Porque yo creo que todas estas calles tienen un tráfico un poquito... O sea, el conflictivo... O sea, la parte conflictiva era este cruce, que yo creo que ahora mismo estaría un poquito mejor completado. Yo creo que lo vamos a dejar así. Vamos a dejar pasar un poquito el tiempo, que ya veis que la cola ya viene desde muy lejos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si así funciona un poquito mejor. Por esta zona también deberíamos plantear a lo mejor otro tanatorio, ¿vale? De estos que yo creo que aquí cuadran perfectamente. Vamos a poner este tipo de coches, ¿vale? Para el tipo de coche japonés. Aquí todos estos coches están aquí montando un pifostio de la hostia. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. A ver si con esto logramos un poquito mejorarlo. Y si no, pues podríamos hacer otra conexión por esta parte de aquí, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos están... Mira, aquí la cola se está... Es que no se dibujaba antes. Yo creía que en la cola se había hecho más corta, pero no. Era imaginación mía. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ampliar por aquí la tubería. Vamos a ir funcionando, ¿vale? Para ver si poco a poco... Ya sabéis que el tema del tráfico se necesita mucha paciencia para que se vaya solucionando poco a poco. Y luego veremos si al final el problema se ha arreglado o no se ha arreglado, ¿vale? Esto que venga hasta... Este punto de aquí. Esto hasta aquí. Y esto conectamos directamente en este punto. Vale. Esto hasta aquí. O hasta aquí. Aquí unimos por esta parte de aquí abajo. Unimos aquí. Vale. Pues más o menos. Ahora deberíamos luego completar un poquito más. Tenemos problemas con el agua. Yo creo que vamos a poner otra torre. Por ejemplo... Mira, en esta zona que no hemos puesto ninguna. Yo creo que estaría bien colocar aquí una torre. ¿Vale? Y que directamente se conecte a esta zona con una tubería y a esta zona con otra. Y el tema de la luz, pues vamos a coger un poste de estos. ¿Vale? Normal y corriente. Y directamente lo trazamos desde aquí hasta aquí. Para llevarle luz y que funcione sin problema. Vale. Vamos a ver el siguiente hito. ¿Cuándo es? A los 11.000. Estamos ya cerquita. ¿Vale? O sea que yo creo que vamos a plantear más zonas residenciales. Y luego ya directamente... Yo creo que vamos a llegar dentro de bien poquito. ¿Vale? Esto, por ejemplo, hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Que no se rompa ninguna zona, por favor. Que me gustaría que estuvieran completamente enteras. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Aquí en medio me gustaría dejar un parque grande. Por ejemplo, ahora borramos lo que nos sobre. ¿Vale? Esto lo planteamos así. Esto así hacia el norte. ¿Vale? Y, por ejemplo, desde este punto de 3. Quizás desde aquí hasta esta parte. ¿Qué tal? Este cruce. Bueno, se desdibujan ahí las farolas. O sea, las farolas, las aceras. Pero vamos a ver si funciona bien o no. Que aparentemente no debería funcionar mal. ¿Vale? Esta zona la podemos dejar como zona comercial. Y vamos a poner zona residencial. ¿Vale? Todo esto. Casas. Casas. Vamos a revisar el tema del agua. Que tenga todo el mundo agua. Perfecto. Esto por aquí. Y esto de aquí. Así. Y ya que estamos, pues vamos a trazar esta última para completar todo. Perfecto. Vale. Lleva bajando un poquito la demanda residencial. Ojo, ahora sí que se ha limpiado, ¿eh? Vale. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Hemos solucionado el tema de este. Es que este cruce, la verdad, es un cruce un poquito jodido, ¿eh? Porque tenía cuatro calles y hacía que no se moviera la gente. Y ya más o menos se ha recuperado. Tenemos falta de trabajadores, pero básicamente es porque tenemos muy poca gente. Aquí arriba también deberíamos meter una zona educativa. Lo que yo quería deciros es que estas dos, por ejemplo, podemos quitar esas dos calles y aquí en este medio trazar una especie de parque, ¿no? Un parque, pues eso, con algún tipo de templo o algo así parecido. Vamos a dejarlo marcado con un tipo distrito o quizás una zona peatonal. Es que la zona peatonal aquí no me cuadra mucho, la verdad. Porque es una zona un poco apartada donde la gente no puede llegar fácilmente. Con lo cual vamos a intentar pintar zona de parque. Yo creo que si vamos a trazarlo esto como zona de parque, ¿vale? Y ya lo planteamos en un futuro, ¿vale? Terreno, retiro. Por ejemplo, vamos a poner aquí parque de... Yo que sé, ¿cómo lo llamamos, tío? El tema japonés. Me lo voy a inventar, ¿eh? Parque de... O parte, un parque... No sé si se escribe así, ¿eh? Parque reiki, por ejemplo. No lo ha guardado porque no... Parque... Rey... Rey... Key. Vale. Ahora sí que lo ha cambiado. Lo vamos a dejar así, ¿vale? De un momento. Y luego ya lo intentaremos pintar. Ya casi se ha llenado completamente, ¿eh? Con la demanda residencial. Vamos a terminar de completar esta zona, ¿vale? Y qué coño, ya lo vamos a pintar todo, tío. Todo esto de aquí. Esto lo vamos a dejar pintado todo esto. Y esto ya veremos qué es lo que vamos a poner aquí. Vamos a coger este tipo de carretera, ¿vale? Y directamente esto y esto quizás a lo mejor vamos a meter aquí en medio un poquito de comercio, ¿vale? Comercio, comercio y comercio. Perfecto. Para que vayan saliendo ahí algunos comercios. Y aquí en esta zona, pues exactamente igual. Yo creo que aquí si seguimos más o menos la misma... El mismo estilo, ¿vale? Esto que venga por aquí. Esto que venga por aquí. Y es que me gusta incluso a lo mejor trazar las calles así en vertical. Me parece incluso más sencillo, ¿no? Porque aquí nos cuadra perfectamente. Vaya lagazo que acaba de dar ahora mismo el juego. ¿Vale? Este vendría por aquí. Eso es. Este vendría por aquí. Este vendría por aquí. Vale. Perfecto. Aquí tenemos más... Bueno, incluso a lo mejor, mira. Si esto lo quitamos. Y esto también. Esto aquí podríamos poner otra zona de escolar. A ver qué tal va en el tema de las plazas. Aquí tenemos 299, 300 casi todas ocupadas. Y aquí 750. De instituto nos faltaría un poquito más por completar. Y esta. Aquí tendríamos las 300 de 300 puestas. Vale. Pues aquí vamos a poner otro elementarii de estos, ¿no? Yo creo. Vamos a coger este tipo de edificio y quizás a lo mejor lo vamos a poner, mira, en este punto de aquí. Tiene otro tipo de tejado que me mola porque se van diferenciando entre ellos, ¿vale? En este punto a lo mejor quizás podríamos incluso poner algún campo de fútbol. ¿Este es demasiado grande? No, este me cabe aquí perfecto. ¡Buah! Lo de la banderita alemana no me gusta. No, 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 no. Quítamelo. Joder. Y si podemos quitar la bandera con el Wob. Vamos a ver. Flatpole. Esto es. Fuera. Me lo quitas. Configuración aleatoria. Si quitamos la probabilidad, fuera. Ok. Y la bandera la quitamos. No sé. Quizás a lo mejor esto de aquí también deberíamos quitarlo, ¿no? Con el Wob. Vamos a marcarlo otra vez. Y vamos a ir viendo lo que nos puede sobrar. La bandera es afuera. Mira. Esto de aquí también. Lo de las flores. Mira. Ya somos 11.000 personas. Perfecto. Mira. Ya tenemos otro terreno. Que yo creo que el tema de las terrazas del otro lado sur de la isla. Ese podría estar muy bien. Dejarlo ahí puesto. Vale. Aquí tenemos otro estadio de fútbol. Con la caja de madera. Bueno. Tenemos otro terrenito. Y ya somos 11.000 personas. Con lo cual. Eso. Perfecto. Eh. No. No quería hacer eso. Con el Wob. Perdón. Vamos a venir con... Esto por ejemplo. Bajamos la pluralidad. Vale. Y lo quitamos. Fuera. Luego. Eh. Esto de aquí. No tengo ni idea de lo que es. Estos son como banquitos. ¿No? Y eso lo vamos a dejar. Este le vamos a quitar. ¿Vale? Porque. Y yo creo que el resto lo vamos a dejar. ¿Ok? El resto lo vamos a dejar. Esa caseta. Esta casetilla la vamos a dejar. Por si es simplemente ahí pues algún utensilio o algo. Esta caseta es la que no me pega. Yo creo. Vamos a dejar kiosco. Este tipo de kiosco. Fuera. Vale. Lo quitamos. Y ya lo dejamos más o menos limpio. Y la verdad que cuadra súper bien. Ahí el campo de fútbol. Quizás aquí. A lo mejor el parking. Sí que lo podemos plantear. Eh. Por esta parte izquierda. De lo que es el colegio. Vale. Ahí de manera recta. Perfecto. Y desde aquí a lo mejor podríamos hacer un sendero que directamente fuera bordeando toda la zona esta. Y luego ya podemos poner incluso a lo mejor algún tipo de este por aquí. Por ejemplo podemos venir hasta esta zona. Venimos por aquí. Y directamente conectamos por ejemplo desde este punto hasta este. ¿Vale? Aunque se hunda un poquito pero no me desagrada. ¿Vale? Eso por ahí lo vamos a dejar así conectado. Perfecto. Y ahora desde aquí por ejemplo podemos subir. Eh. Hasta aquí. Quizás a lo mejor si traemos un poquito este punto un poquito más para atrás. Me hace ahí una locura. Haz control Z. No. No te vuelvas loco. En este punto tienen acceso ¿no? Los peatones. Vale. Perfecto. Yo creo que por ahí está bien. Y a lo mejor este si lo subimos por ejemplo hasta este punto de aquí arriba. Hay una cuesta un poquito empinada. Pero nada. Yo creo que es asumible completamente por la gente. Y quizás a lo mejor de esta zona. Desde aquí hasta la entrada del colegio. Podríamos plantearlo directamente. Vale. Eso es otra cosa. Vale. Pues eso me mola. Y ahora por ejemplo desde este punto. Quizás a lo mejor deberíamos llegar hasta esta guía para vías. Si me la puedes seleccionar. Hasta aquí. Si la ampliamos un poco hasta ese punto. ¿Qué tal? Vale. Y ahora desde... Cogemos este tipo de sendero y ya conectamos con este punto. Necesita corrección mínima. Pues a lo mejor quizás en este punto deberíamos subirlo un poquito para que se viera directamente el perfil de lo que es el camino. Y ya está. Vale. Pues esto también lo dejamos pendiente de decorar. Vale. Igual que esta parte de aquí abajo. Perfecto. Vale. Esto lo vamos a dejar para parque. Aquí tenemos un montón de zona residencial. Y en esta zona comercial eso no lo vamos a dejar puesto. Así que simplemente todo esto lo vamos a completar con zona residencial. Todo esto de aquí. Todo esto lleno. Aquí. Y todos estos laterales. No sé qué aparecerán en estos bordes. Pero de momento lo vamos a dejar ya así seteado todo completo. Perfecto. Vale. Tenemos atasco para salir de la ciudad. Ahora ya no es tanto para entrar sino ahora para salir. Tenemos esta zona. Es que me niego a poner rotondas porque es que en Japón no hay ni una sola rotonda. Con lo cual no lo vamos a dejar puesto. Aquí sí que estoy bastante tentado de poner otro campo de béisbol. Quizás a lo mejor aunque no quepa en esta zona. En esta zona escolar. Pero quizás sí es en este pequeño terreno de al lado. Ah, por cierto. Me dijisteis en comentarios. Que por cierto. Yo ahora mismo no sé dónde está puesto el tema de los parques. Aquí está. Vamos a ver cómo cuadraba este campo de fútbol. Pequeño. Cuadraba un poquito mejor. Pero bueno. No pasa nada. Porque como tenemos la opción de... A ver. Por aquí esto no nos cuadra. ¿No? De ninguna de las maneras. No. Esto lo podemos poner por aquí. Y yo creo que vendría genial. Para la zona escolar. Aunque tengan que andar un poquito entre ellos. Pero mira. Quizás a lo mejor esta calle. La que podíamos dejar incluso. ¿Vale? Con una especie de sendero. Que vaya directamente ahí al... Al campo. Vamos a ver. Desde... A ver dónde está la salida. Por ejemplo. Desde este punto. Quítame la guía para vías. Que me está entorpeciendo completamente. Desde aquí. Vamos a venir hasta aquí. Y desde este punto. Vamos a venir hasta aquí. ¿Vale? Quizás a lo mejor este. Incluso lo voy a meter hasta ahí dentro. Me cuadra un poquito más. ¿Vale? Y ahora directamente con esto. Con una curva. Venimos desde aquí hasta aquí. Y conectamos. Y luego todo esto. Lo podemos luego decorar. ¿Vale? Por cierto. Lo que iba a decir. Me dijiste en comentarios. No sé si fue en el capítulo 2 o 3. O algo así. Que la zona del tanatorio. Al lado de un colegio. Que quizás no estaría muy bien planteado. Y sí que es cierto que. Bueno. A nosotros no nos puede pegar mucho. Pero también tengo que decir. Que si te das una vuelta. O ves en YouTube. Algunos de los canales del tema japonés. También tengo amigos que han estado ahí en Japón. Y me han comentado más o menos. Como llevan el toma este de los fallecidos. Y de la gente en los cementerios y tal. Sí que es cierto que los cementerios. Se los toman como una zona de retiro. Meditación. Etc. Etc. O sea. No tienen culturalmente. No tienen el hecho de un cementerio. Como un lugar tétrico. Como un lugar donde ir a ver a los muertos. Sino lo tienen más como un lugar de retiro. Donde la gente va a pensar en sí mismo. De una manera espiritual. Actual. Quiero decir. Lo tienen como si fuera un parque. De meditación. De tranquilidad. Con lo cual. Tampoco me desagrada mucho. Viendo lo que me han contado la gente. Más o menos. Tampoco me desagrada mucho. El hecho de que esté aquí ubicado. Quiero decir. Que yo creo que para la gente japonesa. No sería un problema. Ni vivir al lado de un trastornatorio. O de un cementerio. Ni el hecho de la gente del colegio. Tenerlo justo al lado. Con lo cual. Bueno. Vamos a convivir con ello. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Este también tiene las 300 plazas. Ojo. Por cierto. Otra cosa que tenía en mente poner. Que también lo puedo ir implementando ahora mismo. Son los edificios de mantenimiento de carreteras. Aquí puse uno. Justo al lado del campo este de béisbol. ¿Vale? Porque tiene también como aspecto de zona oficinas. Y me gustaría repartir alguno más. Por la zona de la ciudad. ¿Vale? Aquí por ejemplo. Justo en la zona industrial. Sí que me pegaría bastante. Me pegaría otro. Por ejemplo. Por esta parte de aquí. Que por cierto. Podemos cambiar el tema de los vehículos. Que ya están cambiados yo creo. ¿No? Aleatorio. Nosotros pusimos este. Que es como un carro mato. Japonés. Pero que. Ahí viene por un montón. Me parece súper. Súper majo. Y súper amable. Tiene las letras japonesas por ahí. Y yo creo que salga este tipo de vehículos. Me mola un montonazo. Vale. Por ahí podemos poner uno. Vamos a ver el estado de las carreteras. El tráfico. Mira. Subió a un 72. Que no está nada mal. Vamos a ver el tema de. Mantenimiento de carreteras. Esto es. Alcance. Estado. Vale. Está casi todo en rojo. Sí que hay alguna parte verde. Porque solo tenemos uno. Directamente. Pero vamos a intentar. Ampliar un poquito más. Vale. Vamos a poner un par de. Un par o tres más. Dentro de la ciudad. Vamos a ver el tema de los presupuestos. Yo creo que están un poco abajo. Así que vamos a subirlo. Por ejemplo. A un 85%. Vale. Para invertir un poquito más de dinero. Bien. Todo está al 100%. ¿Deberíamos bajar un poquito el incremento de. De presupuesto. Yo creo que no. Mira. El tema de las oficinas. Sí. Vamos a subir un poquito el ingreso. ¿Vale? Para que tengan más. Más ingresos anuales. Aunque tampoco es una cosa que nos haga mucha falta. Pero de momento lo vamos a dejar así. Vale. Perfecto. Maravilloso. Vamos a poner más edificios de estos de mantenimiento. Tenemos uno aquí. Otro aquí. Vamos a poner por ejemplo. Otro en esta zona. Que yo creo que aquí pega bastante. Ojo eh. Que aquí la valla. Queda ahí al límite de la. De la acera. Yo creo. Que si. Directamente con el movit. Ey. Este. Perdona. Este de aquí. Cambiamos el vehículo a este. Y con el movit directamente. Vamos a intentar. Traerlo un poquito para el frente. Yo creo que ahí salvamos ya directamente la acera. Perfecto. Ahí tenemos otro. Y vamos a poner otro. Por ejemplo. En esta parte de aquí arriba. Quizás a lo mejor en este punto. Vale. Y este exactamente igual eh. Vamos a intentar. Llevarlo un poquito más para adelante. Y más pegado a la acera. Y ahí ya está. Más o menos pegado. Esto. Vamos a cambiar el vehículo. Vale. Necesitamos recogida de basuras. Por aquí arriba. No podríamos meter. Ninguna. Este de basuras. Pero quizás. Hmm. ¿Dónde podríamos encajar? Un centro de reciclaje. Que no hiciera mucho. Estropicio. Quizás por esta parte. A lo mejor que le comamos por la parte de atrás. Un poquito más de terreno. Vamos a terraformar un poquito esto. Vale. Mirar. Vamos a venir con la herramienta de terraformación. Vamos a coger este nivel. O este mejor. Y vamos a intentar comer. Un poquito más. Mira. Hasta. Esta zona. ¿Vale? ¿Vale? Todo esto. Se lo comemos. A lo que es la montaña. Y aquí directamente tenemos un poquito más de espacio. Por si queremos meter más zona industrial. ¿Vale? O en este caso. Si queremos aumentar. Mira. Esto vamos a llegar. Hasta aquí. Por ejemplo. Con esta avenida. Este tipo de carretera. ¿Vale? ¿Vale? Este punto. ¿Vale? Y ahora por ejemplo. Este tipo de carretera. Vamos a intentar actualizar. Este pequeño tramito. Ahora con una línea recta. Metemos ahí. Y esto por ejemplo. Lo traemos hasta. Este punto. ¿Vale? Y aquí atrás. Vamos a meter. Un centro de reciclaje. Grande. ¿Vale? Este es el grande. Con lo cual. Lo vamos a meter. Aquí. Sería bueno meterlo en este punto. Con el tema del tráfico. No sé. No sé. A lo mejor por esta zona. Quizás. Es que el problema de la basura. Ya. Llega. Bastante largo. Quizás. A lo mejor. Deberíamos meter. Un pequeño centro de reciclaje. En esta parte de aquí. De estos pequeñitos. Estos. Tienen 12. Estos. ¿De dónde son? P.T. Este. Cabe. ¿No? Pues yo creo que lo vamos a dejar así. ¿Eh? Y aquí la gente ya se está empezando a poner enferma por el tema de la recogida de basuras. Que por cierto, el tema de las clínicas también deberíamos darle una vuelta. Porque clínicas como tal de 100 pacientes, dermatology. Estos son pequeños. Eh, veterinario. Centro veterinario. ¿Para qué hay que ir a un centro veterinario, tío? Mira, una clínica japonesa. Esto para cuánto tiene, por cierto. 150 pacientes. No estaría mal, ¿eh? Meter por aquí una clínica. Quizás ahora aquí. Ocupando. El sitio de un. De un pequeño. Yo creo que este, mira, son 15 ambulancias. Vale, para que vaya atendiendo a la gente. Perfecto. Y esto va subiendo todos de nivel. Vamos a meter más, ¿eh? Porque. Solo tenemos una clínica aquí y otra aquí. En esta zona no tenemos ninguna. Y yo creo que aquí sí que podríamos implementarla. Por ejemplo. A ver, un sitio donde directamente no quite ningún establecimiento. Este, ¿qué ocupa? Este ocupa 4. Este ocupa 2. Pues mira, lo vamos a meter. Por ejemplo, aquí. Mira, o aquí directamente. Mira, en este de aquí. Vamos a meterlo. Ahí. ¿Vale? Y ahora directamente esto lo quitamos. Vale. Están ahí medianamente camuflados, ¿vale? Este, ¿cuántos tiene? 8 y 25. Es que tenemos un montón de coches disponibles ahí para recoger basuras. Y no está a tope, ¿eh? Yo tampoco lo entiendo. Mira, ya están recogiendo todo esto. Vamos a ir dejando pasar el tiempo un poco. Pero es que deberían salir más, más, más camiones. Tenemos bastante demanda residencial. Y este terreno quizás deberíamos ya terminar de completarlo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esto. Vamos a borrar todos los árboles. Vamos a dejar planteado toda esta zona. La vamos a dejar creciendo. ¿Vale? Y en el siguiente capítulo ya os lo enseño cómo se ha terminado de completar. ¿Vale? Vamos a ir con este. Desde aquí, por ejemplo, con una curva. Vamos a venir, por ejemplo, desde ahí hasta aquí. Un poquito antes. Hasta ahí. Perfecto. Desde aquí venimos hasta este punto. Y desde aquí trazamos una curva. ¿Vale? Ya está completamente cerrado. Ahora en este punto, pues mira. Pues esta va a ser una recta que vamos a trazar directamente para partir las dos zonas. ¿Vale? Y desde aquí vamos a intentar trazar la primera recta. Y venimos por aquí. Por aquí. Por aquí. Esa ya se ha roto. Vamos a intentar trazarlo de otra manera. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí. No. No, 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 no. No. Es que no me mola. Lo intentamos otra vez, ¿vale? Y si no, ya lo dejamos para otro momento. Es que yo creo que esto directamente... No sé si ahí se ha llegado a torcer algo. Pero esto lo dejamos planteado así. Esto lo dejamos planteado así. Esto lo dejamos planteado así. Y ahí ya se llega a romper. No. Pues vamos a intentar trazar un poquito más. Aunque tengo un hueco un poquito más grande. Pero bueno, tampoco es una cosa que me preocupe. Esto lo podemos dejar ahí también. Vale, ya se van recogiendo, ¿eh? Ya no tenemos tanto problema con las basuras de momento. Por cierto, por aquí. ¿Dónde tenemos otra recogida? Es que esta zona es la que nos mata, ¿eh? Deberíamos intentar encontrar una manera para que por debajo de la tierra intentáramos con un túnel que fuera directamente a una salida a lo que es la autopista. ¿Sabéis? Para que conectara directamente la zona industrial con la autopista sin necesidad de pasar por aquí. Le voy a dar una vuelta, ¿eh? Pero yo creo que eso va a ser la solución. Porque es que, o sea, el venir por aquí en medio es un suicidio. O sea, no puede ser. No hay manera de solucionar eso. Vale, esto viene hasta aquí. Esto viene hasta este punto. Esto viene hasta aquí. Y eso lo podemos dejar libre también. Todo esto lo vamos a poner con comercio. Como tenemos bastante demanda comercial, eso lo dejamos con comercio. Esta parte exactamente igual. Los comercios que salgan, bienvenidos sean. Y luego toda esta zona, vamos a dejarla cubierta de agua, ¿vale? Desde aquí directamente hasta esta parte. Desde aquí hasta aquí. Y metemos una tubería hasta aquí. Metimos otra tubería hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Y cerramos, ¿vale? Perfecto. Y hacia abajo exactamente igual. Venimos hasta aquí. Y esto venimos hasta aquí. Vale. Zona residencial. Este, esta, esta y esta. Esta, esta, esta. Y estas dos. ¿Vale? ¿Vale? Pues de momento yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Y como, como tarea imprescindible, por cierto, el tema del transporte público no lo he tocado en este capítulo. Eso nos bajaría bastante el tráfico. El tema del transporte público tenemos que dar una vuelta muy fuerte en el siguiente capítulo, sin falta. Y, y luego el tema de la conexión con el, el, el polígono industrial directamente con la autopista, eso nos aligeraría bastante tráfico. Yo creo, por ejemplo, si trazamos un, un túnel que venga por aquí, por aquí, y directamente en este punto intentara conectarse tanto a la ida como a la vuelta, yo creo que estaría bastante bien. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos a intentarlo. Y nada, chicos, pues lo de siempre. Me dejáis un buen like si os ha gustado el capítulo, si tenéis cualquier cosa que me decirme no lo dejáis en comentarios, ¿vale? Pero yo esto ya va creciendo a un ritmo que me gusta bastante. Y en general la ciudad me está bastante, me está gustando bastante también el cómo va quedando. Así que en el siguiente capítulo ya terminamos esta pequeña terraza y, por supuesto, ya intentamos, de hecho, mira, vamos a despedir el capítulo comprando este terrenito de aquí, comprar. Y aquí es donde vamos a construir, ya sabéis, el tema de la siguiente terraza, ¿vale? Y todo esto ya lo tenemos disponible, incluido esto de aquí, ¿eh? O sea, es que tenemos un montón para completar toda esta zona. Así que sin más, chicos, y con esta pequeña crisis de basuras, nos despedimos. Espero que os haya gustado. Me dejáis un buen like, como siempre. Y nos vemos en el siguiente, que será, no sé si dentro de poquito o dentro de un poquito de más, ¿vale? Y cualquier cosa me dejáis en comentarios. Así que lo dicho. Chicos, un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho. Y hasta luego. Chicos, un abrazo muy fuerte.